Y continuamos en el cumpleaños de la mamá de Fabiola, que aquí están los dos pastelitos que le compró Fabiola. Un pastelote y un pastelito. Un pastelote y un pastelito. Y ya estamos esperando a que lo muerda. Y todos muy emocionados aquí ya estamos. Estamos esperando un pedacito aunque sea de pastel. Un pedacito. Aunque sea un pedacito, dice la canción. Pues como ves. ¿En bien supe? 1, 2, 3 Papi, bebe tuyo, papi bebe tuyo, papi bebe tuyo. Vamos a ti, papi bebe tuyo, ya queremos pastel, ya queremos pastel. Que sea un pedacito, pero queremos hacer 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! No te vamos a empugar. No te vamos a empugar. No te vamos a empujar. Ahí está. ¡No hombre no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Está nerviosa! ¡Nadie! ¡Vamos mamá! La tercera es la vencida. ¡Ya no hay algo que vaya! Dale, el y dice... ¡Dale, un un monito chiquito! ¡Ahhh! ¡Mamá! ¡Para los niños, no va a ser para niños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños amor! Y la Mari es la que la teje y maneje de los pasteles. Aquí vamos a compartir el pastelito con niños. Muy felices ellos, esperando el pastel. Y se ve súper delicioso. Y el otro también. Pero los niños están muy felices aquí. Así es amigos que así es como celebramos los cumpleaños aquí en Guatemala. Muy alegres. Y aquí como que todos son traicioneros porque no quieren que le metan la cara en el pastelito. En el pastelito. El tenis. Guarda ese. Cuando yo tenga 34. Díselo. Cuando yo tenga 34. Como que se ve. El tenis. El tenis. Esa es de que las imitaciones. El tenis. Ahí está la cumpleañera. Y aquí le dieron desde el más chiquito hasta el más grande. Ya tienen todos pastel. Ah, sí. Aquí estamos. Javi. ¿De cuál quieres? De chile. De chile. De chile. Estrenar y disfrutar. Este no se va a poder partir. Se ve bonito, ¿verdad? Sí, por el chocolate. Toma. Toma. Es de chocolate. ¿Alguien quiere que me la traiga? ¿Cuál es el chocolate, Juan? ¿A quién es el chocolate? Al Davi no le han dado. Ahorita le vamos a agarrar. Davi, ¿de qué querés, Andrés? De los dos. ¿Mi mamá ya comió? No. De los dos. Aquí está el chiquito. ¿De este? ¿De este? Ahorita vamos a tatuar. Ahí está el pastel. Y la Mari reventó piñata también. No, la reventó. Ella no quiso. ¿Por qué? No. Solo parece un pie, mira. De puro chocolate. Es de chocolate con... Entre tres. Ay, no me recuerdo con qué me dijo la señora. Al menos. Algo así, no me recuerdo. Tres y cuatro meses siguen los demás. Ah, sí. Con coco. El mío ya casi se acerca. No, pon esto el mío. No, vos, el de las flores. No sé qué hago ahí. El mío es en febrero. ¿Llamaron todos? Pero... Entonces, en abril, ¿verdad? Marzo. Ah, marzo. Ah, entonces las orales es en abril, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto de marzo, David? 23. ¿De qué? De marzo. De marzo. Te gano yo. Ay, estás haciendo. ¿De marzo? Sí, fue de marzo. Mari, yo le gano y yo soy el ex. Me ganaron. ¿Quién más falta? Sí. Sí. Ya, el último de mis frutas es la Ivy, ¿no? El... 6 de... Octubre. 6 de octubre. También es de Levi después. Sí, bien. Después es de Levi. De Levi también. Yo quedo de 1. Ajá. ¿De cuál sopo? Ah, no. Ah, no. Ah, es de 10. ¿Qué nos van a hacer así? ¿La cadena? ¿La cadena? ¿La elba después? 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 No, no. No puedo comer eso. Yo quiero un pedazo de eso. ¿De coco? La verdad que estuvo alegre la fiesta. Espero que ustedes la disfruten también como nosotros la disfrutamos. Y como Elba reventó la piñata, ¿verdad? Sí. Yo sí. Le taparon los ojos. Yo sí no, yo sí no. Quebré la fiesta, yo quería, pero por culpa. Ya no le dejes. 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 Hay algo que quiera agregar. ¿Cómo ven con el tiempo? Tiene. Para todo hay tiempo, dijo. ¿Tiene? Eh... Ahí desahoguese. Ay, hoy pues... Eh... Un saludito para cada uno de ustedes. Eh... Les agradezco por... Siempre ver nuestros videos, vaya. Ya que estamos muy felices con... Nuestra familia. Y... Compartiendo, vean. Siempre. Con cada uno de ustedes. ¿Qué más podría agregar también? Eh... Gracias por su apoyo incondicional. Sí. Por supuesto. Que a pesar de que no grabamos a diario, pero siempre nos miran, ¿verdad? Sí. Claro. Hay personas que son muy felices a los videos y siempre están pendientes. Pues aunque estén haciendo lo que estén haciendo, ellos siempre miran otros videos. Siempre dicen, ah, yo estoy teniendo el trabajo, pero aún así sigo viendo los videos de ustedes porque no me gustan. Así es. ¿Esta me mejoró? ¡Se me hizo hoy! Y bueno, pues... Yo les agradezco a todos por vernos, por seguirnos, ya que hay muchas personas que nos siguen. Y siempre están apoyando ahí con sus comentarios, con vernos, con darle like, comentando, suscribiendo, seguido ahorrando. Entonces, muchas gracias a todos por su video sintonía hacia el canal de Así es Guatemala. Espero que se sigan suscribiendo ya que... Es un canal muy bonito. Es un canal muy bonito. Y... Siempre comparte de todo. Siempre comparte de todo. Y... Hay diversión. Mari cocina. Ella les enseña recetas de cocina y de todo, ¿verdad Mari? Secretos de cocina. Secretos de cocina. Bueno, este... Muchas gracias. Y también gracias a ustedes por venir, aunque sea por algo sencillo, pero... Lo hicimos con mucho cariño. Compartimos. Gracias. Y hasta la próxima, porque... Salud para todos. ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda!